y se debe precisamente a la implementación de las vacunas y a la dotación de medicamentos. Nuestra tasa de letalidad todavía es bajísima, tenemos 0.1 de letalidad con una tendencia más bien a descender. De esta manera el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud informó que producto de la incidencia de las vacunas de forma gratuita bajó la tasa de letalidad a 0.1, además de haberse garantizado también los medicamentos. La capacidad de defendernos que nosotros desarrollamos por efecto de la vacunación, que es una forma artificial de crearnos anticuerpos frente al virus, pero también la vacunación natural. Cuando uno se enferma, uno queda con inmunidad y puede defenderse como si hubiese sido vacunado. Recordemos que en la primera ola del COVID-19 Bolivia no contaba con vacunas, así también no se contaba con medicamentos ni pruebas masivas contra el COVID-19. Pero gracias a las políticas del Estado se garantizan las vacunas de forma gratuita y las pruebas de antígeno nasal. Puede infectarse, pero no va a desarrollar formas graves de esta enfermedad. Y lo estamos viendo. La mayor parte de los casos que se infectan y que llegan a un hospital pasan como casos moderados, en algunos casos como casos críticos, pero las unidades de terapia intensiva están prácticamente vacías. El jefe de epidemiología manifestó que no se debe bajar la guardia, que si bien ahora los centros de terapia intensiva no se encuentran llenos, debemos mantener la guardia con la utilización de barbijos, lavado de manos y el distanciamiento social. Médicos anuncian un paro de 24 horas exigiendo la destitución.